Vamos a bañarlos al río Vamos a mojar nuestros cuerpos Vamos a llenarlos de lamas Vamos a morderlos la cara Quiero morder tu corazón Quiero morder tu cuello Quiero morder tu corazón Quiero morder tu cuello, nena Vamos a bañarlos al río Vamos a fumarlos unas ramas Vamos a tomarlos unas latas Vamos a pegarlos unas pepas Quiero morder tu corazón Quiero morder tu cuello Quiero morder tu corazón Quiero morder tu cuello Quiero morder tu cuello Quiero morder tu cuello